desde los ramones nuevo león méxico rancho pruneda presenta vendiendo becerros para la engorda buenos días amigos ganaderos espero que estén pasando un excelente día en compañía de todas sus familias ustedes se preguntarán al ver el título del vídeo porque vende becerros para la engorda si tiene ganado de registro pues miren si bien la mayoría de los animales de registro se venden ya sea como productoras o como sementales hay cierto número de animales que no pasan el filtro de calidad y los vendemos a lo que comúnmente llamamos el kilo en el vídeo de hoy les diremos cómo en cuánto y dónde vendemos los becerros y becerras ya sea que no llenaron nuestras expectativas o no pasaron nuestro filtro de calidad como lo verán en este vídeo también tenemos ganado comercial y esas crías si se van directo a lo que llamamos el kilo anteriormente nosotros vendíamos nuestros animales a personas que venían hasta nuestro rancho y nos daban un precio que ellos creían o decían era el correcto nosotros no teníamos a ciencia cierta una manera de saber el precio real de nuestros animales y comúnmente terminábamos por aceptar el precio negociado y todo esto nos dejaba con un sentimiento de inseguridad si no sabíamos si el precio que habíamos pactado era el correcto no fue hasta que encontramos que existían subastas ganaderas las cuales concentran tanto a compradores como vendedores y ahí sí el precio es el precio de mercado ya que fluye nosotros tenemos nuestro rancho como lo saben en los ramones y las subastas se realizan en china nuevo león estas subastas tienen una comisión del 3.5 por ciento y en esta comisión se incluye tanto el alimento como el agua de los animales adicional a esto si tú quieres llevar los animales lo puedes hacer pero si tú quieres que ellos vayan por ellos te cobran alrededor de dos mil pesos no importa la cantidad de animales que sean estos son los precios de las últimas dos subastas las cuales se realizan cada 14 días podrás pensar que esta información no te es útil para ti ya que tú vives en otro estado y se te haría muy complicado venir hasta nuevo león para vender los animales pero hasta donde tengo entendido hay este tipo de subastas en varios estados de méxico y lo que yo quiero no es que forzosamente vayas a uno de estos lugares sino que tengas información para que más o menos el precio en que te paguen los animales sea el del mercado y no te piquen los ojos lo que a nosotros nos llegó a pasar es que nos pagaban hasta seis pesos menos el kilo del promedio de estas subastas lo cual para nosotros es demasiado ya que las condiciones actuales cada vez somos más complicadas debido a las secas y al arduo trabajo y dinero y costo de producción sin lugar a dudas otro de los beneficios de tener ganado el registro es que en este tipo de lugares normalmente se paga entre un 5 y un 10% más sobre el precio promedio por kilo te recomiendo llevar lotes homogéneos en peso y forma ya que los compradores apostarán por ellos un poco más si cumplen estas características como te mencioné anteriormente yo no busco que hagas ciertas cosas solo quiero darte herramientas que a mí en su momento me hubieran beneficiado saber muchas veces lo más difícil es el aprender cómo hacer las cosas me han estado preguntando por qué no vendo casi ganado y como se podrán dar cuenta tengo todavía mucho ganado comercial el cual busco reemplazar poco a poco actualmente tenemos un intensivo programa de transferencia de embriones en el cual usamos tanto nuestras vacas comerciales como de registro por eso las pueden ver juntas y esto es prácticamente todo el tema si les gustaría que habláramos de algún tema en específico no dejen de comentar y por favor suscríbanse y denle like a continuación un pequeño vídeo del pueblo de los ramones me gustaría que lo conocieran y nos dieran su punto de vista y nos digan qué les parece por favor déjame un comentario y dinos de dónde nos ves espero les haya gustado el vídeo y dios los bendiga a y a a Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.